¿El teléfono ese tiene más fotos y más videos de ese episodio y de esa situación o de otras clavaciones con otras mujeres? Hay más videos de otras personas y hay más fotos que nosotros, por ejemplo, no podríamos publicar. Ok, está bastante claro. No, yo no entendí. No son aptas para todo público. Por favor, tremendo bolón que explotó anoche. El kirchnerismo no sabe dónde meterse porque empiezan a aparecer las pruebas, algunas de infidelidad, otras de golpes y vamos a tratar hoy ambos temas. Primero fue un rumor de documental que Fabiola estaba grabando el miércoles con la noticia de que habían encontrado fotos comprometedoras en el celular de la exsecretaria de Alberto. Ahí está ya la noticia y Fabiola se decide hacer la denuncia. Veamos el primer documento que circuló anoche. Pajerto Fernández en una charla caliente con Tamara Pettinato que se usaría como prueba de infidelidad. Dale. ¿Por qué estamos brindando? Porque hoy estamos cortando nuestra relación de amistad de tantos años. Fuimos juntos a la primaria y bueno, hasta acá llegó. No, o sea que hiciste la primaria muy adulta vos. No, y yo tenía 12 y vos repetiste como... Te digo, eras repetido. Me he ido perjudicado mentalmente, pero era un compañero. ¿Qué te podés decirme algo lindo? Eh, sos una gran persona. Y yo te quiero un montón. Y siempre te voy a querer. Y nunca más te voy a votar. ¿Me querés decir algo lindo vos? Sí, pero no querías decir algo lindo porque hasta acá no dijiste nada lindo. Yo creo que estamos enamorados de otra manera. Mentira. Albertito, si hubiera gobernado como chamulla, seríamos suiza. Esto viene creciendo exponencialmente. Anoche ya vimos imágenes contundentes de chats y un supuesto grupo incluso donde Alberto habría puesto antes de matarte. Cuento todo. El problema es el presidente y las actividades del presidente. Ahí está, ahí está Eduardo. ¿En qué ocupaba su tiempo el presidente? ¿Se entiende? No sabemos quién es el alguien que filma el teléfono de Alberto. Tengo la respuesta a este interrogante. ¿Quién filmó este video? Hola, ¿cómo les va? Buenas noches a todos. Si esto les parece indignante, más indignante les va a parecer cuando les cuente cómo Fabiola Janis se hace de este video. El problema es que como él era presidente de la nación, cada vez que salía un teléfono nuevo, las empresas de telefonía le regalaban los teléfonos de última generación. Entonces él, el teléfono anterior que tenía, ¿a quién se lo da? A Fabiola. A Francisquito. Al nene. Al nene se lo da. No, no. No me digas. Pará, pará. Pará porque te lo juro que es así. No, puede ser. Te juro que si esto es ciencia ficción, la gente deja de ver la serie porque dice demasiado. Podeme que lo grabó el nene. ¿Cómo es? O sea, esto a mí me lo contó Fabiola. Traiga. El papá le da el teléfono porque el nene miraba YouTube Kids. Claro. Y entonces... El nene estaba mirando YouTube Kids en el teléfono que papá ya no usaba porque papá tenía el último de la última generación de la empresa que se lo regaló. Entonces el teléfono viejo que papá ya no usaba se lo dio al nene para que se entretenga. El nene estaba bailando con mamá mientras miraba en un video de YouTube Kids. De cómo se entretenía el padre. De la vaca Lola. Estaba mirando, estaba mirando videos. Un show de YouTube. Justo apareció. Y la criatura pasa los videos de YouTube Kids y en un movimiento touch de su dedo se va a lo que es la galería de fotos y videos. Y empieza a hablar una mujer. La madre que estaba bailando con el nene, la Quinta de Olivos, se tira arriba del teléfono y se lo saca de la mano a Francisco. Sí, porque no sabía lo que podía haber además. Porque claro. Fabiola Yáñez encuentra en el ex teléfono del presidente en el momento, en ejercicio, el video de Tamara Petinato en el sillón presidencial. Por eso es, diciéndole, decime que me amás. Y ella le dice, si sabés que te amo. La madre se tira arriba del teléfono y el nene dice, pero es papá. Ya está papá ahí. La madre le saca el teléfono y graba con su teléfono la pantalla del ex teléfono del presidente. Ah, la persona que graba es Fabiola. Por eso el contenido lo termina teniendo Fabiola. Pero Fabiola no le abre el teléfono a nadie. El teléfono lo heredó la criatura porque era del padre. Te voy a poner en contexto. ¿Vos te acordás que yo conté que el último año de la presidencia de Alberto, ella, el espiral de violencia creció? Y yo, yo ni lo hablamos. Ella todo el tiempo refería, estoy cansada de estas cosas, estoy cansada de que me llegue material como este. Me quiero separar. Frente a cada me quiero separar, el espiral de violencia crecía. Ahí empezaron los golpes. Y los últimos cuatro meses de gestión de Alberto fueron los cuatro meses en los que Fabiola Llanes estuvo prácticamente secuestrada en la casa de la quinta. ¿Qué quiere decir secuestrada? ¿Y cómo es esto? ¿Me quiero separar? Ella le decía y le volvían golpes. Ella cada vez que le decía, estoy cansada de ver esto y de recibir este tipo de información, él le decía, te dije que no hagas caso, te dije que eso no es así, ¿para qué te enganchás en eso? La discusión matrimonial crecía y eso terminaba en golpes, ¿sí, Diego? Y los chats dicen justamente esto. Me siento mal físicamente. Esto no funciona así, todo el tiempo me golpeás. Ella le manda a Alberto la foto de cómo le dejó el brazo. Ah, ¿ella se lo manda a él? Ella se lo manda a él y él se justifica diciendo, me siento mal físicamente. El que pegó fue él, el que se siente mal es él. ¿Me entendiste? Sí, perfecto. Es insólito, le dice Fabiola. No puedo dejar de que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Seguí, seguí, seguí. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeás físicamente. No hay explicación y muestra cómo le dejó el brazo. ¿Vos te das cuenta que son dos días distintos? Sí. ¿Entendés esto? Perfecto. Porque en la mano que está levantando, en la mano derecha, el ojo derecho, ese día, no lo tiene moretoneado, chicos. Venís golpeándome hace tres días seguidos. Y él contesta, me cuesta respirar, por favor, pará. ¿Cómo? Perdóname. Me siento muy mal. Ella le dice que lo golpea y él le contesta que le cuesta respirar. Mientras tanto escribe, ¿no? Es increíble. Y cuando me zamarreaste de los brazos me dejaste moretones. Le manda la foto y le dice, eso es cuando me zamarreaste. Claro, exactamente. ¿Y él le dice que él se siente mal? El comportamiento este era repetitivo. Todo el tiempo pasaba lo mismo. Si no había golpes, había gritos. Si no había gritos, había zamarreo. Si no había cachetada, mano abierta, había piña. La respuesta de Alberto Fernández siempre era la misma. Mirá lo que me haces hacer. ¿Por qué me pones así? Mirá lo mal que estoy. Sabés que estoy pasando un mal momento. Sos el amor de mi vida. Por favor, perdoname. Si vos me dejás, yo me pego un... Al final Homero Petinato tenía razón. La mitad del país votó a alguien que se cojera a la hermana. Pero a la suya. Les doy un poco de contexto. Igual la mitad del país votó a alguien que se cojera a la hermana. Bueno, 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 bueno. Este video con Petinato es mucho más largo. Así que andas a ver qué se dicen. Hay muchísimas pruebas más. De hecho, pruebas que serían solo para adultos. Así que ya todas las semanas son malas para ser kirchnerista. Pero esta, puntualmente, mucho más. Suscríbanse al canal. Van a ser horas calientes y mucho más si se trata de Alberto Fernández. Para estar al tanto de todas las tendencias económico-políticas, suscríbete al canal y nos vemos en un próximo video. Bueno, en realidad Cristina llamaba, en la intimidad, llamaba al presidente de otra manera. Yo no lo voy a repetir. Pero sé que en las redes algún periodista... Te voy a decir calentón sería. No, no, no. Una... No, no, no. Sería un... No, no, no. Calentón es chiquito. No, no. Sí, bueno. Es un... Sí, sí. Yo no lo voy a... No. La tenés a Amalia Granata que creo que sabe de... Sí.